¡Es el nuevo ritmo que más te gusta! ¡Sin nombre! Todos lo conocen como el Gorras Mías Siempre para los bailes le gusta pistear A ver una nena en hora se pone a bailar Todos lo conocen como el Gorras Mías Siempre para los bailes le gusta pistear A ver una nena en hora se pone a bailar Gorras Mías, Gorras Mías Gorras Mías, Gorras Mías Siempre se la lleva sin trabajar Y no se la quita ni pa' galanear Su gorra favorita no la va a soltar Pues no le interesa si es el Gorras Mías Siempre se la lleva si va a trabajar Y no se la quita ni pa' galanear Su gorra favorita no la va a soltar Pues no le interesa si es el Gorras Mías Gorras Mías, Gorras Mías Gorras Mías Gorras Mías Y no se la quita ni pa' galanear Solo divertirnos vamos a bailar Se hace ejercicio para estar muy bien Si va a California siempre está al cien Le gusta la banda con ruidos también Y baila en la cumbia uno, dos, que tres Gorras Mías, Gorras Mías Gorras Mías, Gorras Mías Todos lo conocen como el Gorras Mías Siempre pa' los bailes les gusta pistear Agarra una nenora se pone a bailar Todos lo conocen como el Gorras Mías Siempre pa' los bailes les gusta pistear Agarra una nenora se pone a bailar Gorras Mías, Gorras Mías Gorras Mías, Gorras Mías ¿Qué es el viejo? 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 Gracias. Gracias.